Hola muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer una revisión de TwiQui para Windows XP y Windows 2003 Server. Bueno, hace tiempo subí un vídeo al canal en el que veíamos cómo trabajar con TwiQui en Windows 98 y hoy vamos a hacer una revisión en Windows XP. Bueno, ¿qué es esto de TwiQui para aquellos que no lo conozcáis? Pues simplemente fue una aplicación que formaba parte de los denominados Power Toys para Windows. Windows Power Toys fue en conjunto una colección de aplicaciones que sacó Microsoft a mediados de los años 90 y que nos permitía implementar un montón de funcionalidades en nuestro Windows. La más importante quizá de todas fue precisamente TwiQui. Es una aplicación que nos permite cambiar un montón de configuraciones de nuestro sistema operativo que de otra manera están difíciles de cambiar, son poco accesibles o directamente no lo son y tenemos que acudir a la configuración de nuestro registro de Windows. Y entonces, bueno, pues TwiQui implementa un entorno gráfico muy sencillito con el que podemos realizar esos cambios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver primero cómo se instala y luego simplemente lo que vamos a hacer va a ser ir moviéndonos por TwiQui y viendo las diferentes opciones que podemos cambiar. Bien, vamos a mostrar un momentito las características del PC. Botón derecho, propiedades. Estamos trabajando con un Windows XP Service Pack 3. TwiQui necesita un Service Pack 1 como mínimo para funcionar. Y las características del PC, bueno, pues nos dan un poco lo mismo. Aunque este es un Core 2 Duo, TwiQui puede trabajar con cualquier PC que soporte Windows XP. Es un programa muy pequeñito que lo único que hace es realizar cambios en la configuración del sistema y en el registro de Windows, entonces no necesita ninguna característica especial para funcionar. Bueno, pues cerramos aquí y vamos a realizar la instalación. Hacemos doble clic, nos aparece la pantalla de bienvenido, el setup de Microsoft Windows Power Toys, forma parte de Power Toys, ahí veis TwiQui. Le damos a siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente y instalación completada. Pinchamos en inicio todos los programas y aquí tenemos, bueno, pues simplemente nuestro grupo de programas Power Toys para Windows XP con TwiQui dentro, ¿vale? Venga, pues hacemos clic y vamos a empezar a ver en qué consiste este software. Bien, el entorno de TwiQui es muy sencillo de utilizar. A la izquierda aparece un, bueno, pues un menú con opciones de estas desplegables, son las categorías de las cosas que podemos ir cambiando en nuestro sistema operativo. Según pinchamos en alguna categoría se nos abre aquí a la derecha una ventana, que es la ventana, digamos, de interacción en la que podemos ir cambiando los diferentes elementos y que realmente es muy cambiante, ¿vale? Si os dais cuenta, bueno, pues según pinchamos en unas u otras van apareciendo diferentes cosas, pero bueno, es muy fácil de utilizar. Y luego tenemos aquí una ventanita de inscripción o de ayuda que nos muestra, bueno, pues una pequeña ayuda de lo que vamos a cambiar. Bueno, nos vamos a ir a About. En About simplemente nos dice que aquí tenemos en la flechita esta la interrogación, la interrogación, ¿no? Más que una flecha para ir, bueno, pues pulsando y viendo la ayuda. Y luego nos da, bueno, pues qué versión estamos trabajando de TwiQui para XP, Service Pack 1 y también para Windows 2003 Server. La única cosa mala de TwiQui, bueno, es simplemente que está en inglés. Yo no conozco TwiQui en español, no sé si existe realmente, entonces la pega es que es difícil a veces acostumbrarse a los nombres de todos los elementos de Windows en otro idioma, ¿vale? Y sobre todo si no habéis trabajado con un Windows en inglés. Bueno, vamos a empezar. A ver, pinchamos aquí en About y aparece en la categoría de Tips. Aquí en Tips, pues son diferentes consejos de cosas que podemos ir cambiando. Podemos darle aquí a Guardar los Tips al escritorio, esto es muy curioso, y abrirlo y podemos ver, bueno, por los diferentes tips que tiene TwiQui por defecto, ¿no? Que hay muchas más opciones de las que aparecen aquí, pero bueno, aquí aparecen algunos consejillos de cosas que podemos ir cambiando. Bueno, en Policy, ¿Policy qué es? Bueno, pues es simplemente un botón que nos permite acceder a las directivas de equipo local, las directivas de equipo local son un conjunto de reglas que lo que hacen es controlar el entorno de Windows, y no hablamos solamente del aspecto visual, sino también del aspecto de funcionalidad, ¿vale? Es una cosa avanzada del sistema. Yo os aconsejo que si no sabéis esto que consiste, no habéis trabajado nunca con directivas de equipo local, no las manejéis porque podéis llegar a cambiar alguna cosa crítica del sistema. Vamos a ver simplemente un ejemplo, por ejemplo, si nos vamos aquí a configuración de equipo, nos vamos a, vamos a ver, pues, configuración, plantillas administrativas, componentes de Windows, y nos vamos, por ejemplo, a Windows Update, bueno, pues tenemos aquí una opción que dice configurar actualizaciones automáticas. Bueno, pues si pinchamos aquí, la configuración de actualizaciones automáticas por defecto, bueno, pues está sin configurar, pues podemos habilitarla o deshabilitarla, ¿vale? Si la deshabilitamos, bueno, pues las actualizaciones automáticas no van a funcionar, ¿vale? Normalmente las opciones que están aquí como puestas no configuradas, bueno, pues trabajan con la configuración por defecto de Windows, aunque diga no configurado, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, no toquéis nada, hay muchas cosas, ¿vale? Para cambiar muchas cosas, por ejemplo, del explorador de Windows, del Windows Installer, yo que sé, del reproductor multimedia de Windows, de aquí del sistema, pues hay un montón de cosas, hacer referencia al inicio de sesión, bueno, un montón de historias que es mejor no tocar si no sabemos en qué consisten. Bueno, nos vamos a general. Aquí en general sí que esto, bueno, pues es bastante curioso. Nos aparece aquí una serie de tics que podemos ir cambiando. Estos tics hacen referencia sobre todo al entorno visual o a las mismas características que aparecían aquí cuando le damos a propiedades, opciones avanzadas, son opciones realmente de rendimiento. Muchas de las que están aquí, como por ejemplo, bueno, pues mostrar animaciones en la ventana y ese tipo de cosas aparecen aquí también, ¿vale? Bueno, pues simplemente es clicarlas o desclicarlas. No vamos a leerlas todas porque suena un montón. Pero hay una opción muy curiosa, que es esta que dice aquí al final, que está desactivada, mostrar la versión de Windows en el escritorio. Bueno, pues vamos a darle. Hay algunas opciones de TwiQui que requieren cierre de sesión o reinicio, y esta es una de ellas, ¿vale? Le damos aquí, vamos a reiniciar sesión, con eso es suficiente. Algunas se requieren incluso reinicio. He llegado a ver incluso algún aviso de que requieren dos reinicios, no sé por qué, en raras ocasiones. Bueno, pinchamos otra vez, y fijaos que aparece aquí, bueno, pues Windows XP Professional, la versión de compilación, y el Service Pack 3. Bueno, pues esto es interesante si estáis haciendo pruebas o lo que sea, ¿vale? Venga, pues vamos otra vez a TwiQui, vamos a sacar un icono al escritorio, casi va a ser más sencillo, porque seguramente cierre más de una vez. Venga, TwiQui, y nos metemos otra vez, y nos vamos a... estábamos aquí en general. Bueno, en general, poco más. Nos vamos a Focus. Bueno, Focus lo que hace es, bueno, pues prevenir que las aplicaciones nos roben el foco de la ventana en la que estamos trabajando. Hay a veces que aplicaciones en segundo plano, bueno, pues abren una pequeña ventana, un aviso o lo que sea, y se nos perdía el foco en la ventana que estábamos trabajando. Esto venía, bueno, pues marcado para que se prevenga por defecto, ¿no? El robo de foco. Bueno, pues aquí podemos cambiar el comportamiento también. Bueno, al tabulador, ¿qué significa esto? Bueno, pues al tabulador vamos a abrir aquí un par de ventanitas, por ejemplo, un notepad y también un... bueno, pues una ventana de exploración. Bueno, pues es simplemente la ventana esta que se nos muestra cuando pulsamos al tabulador para pasar de una ventana a otra. Bueno, pues esta ventana, por defecto, venía, bueno, pues con un tamaño de tres columnas y tres o tres filas y siete columnas, ¿vale? Y esto se puede cambiar. Si trabajamos con muchísimas ventanas llega un momento en que los elementos que están aquí no caben. Y entonces, bueno, pues podemos llegar a cambiar y hacer una ventana gigantesca para que almecene un montón de elementos, ¿vale? Bueno, pues simplemente vale para eso. No sé si tiene mucha utilidad, pero ahí está. Bueno, cerramos esto y nos vamos a mouse. Esto cambia las opciones, evidentemente, de ratón. La sensibilidad de ratón, del doble clic, el comportamiento de la rueda y luego también una cosa muy interesante, por ejemplo, que es la activación de la ventana de esta de X-Mode. Bueno, ¿esto qué significa? Pues si tenemos aquí abierto una ventana, vamos a ponerlo aquí en pequeñito. Bueno, pues si esto está activo, vamos a aplicarlo. Bueno, pues al mover el ratón, hacia una ventana, se nos cambia el foco, ¿vale? Aquí lo veis. La forma por defecto es estar esto desactivado y tenemos que pinchar en la ventana y hacer clic para cambiar el foco, ¿vale? Bueno, pues esto es una forma de trabajar también. Si a alguien le gusta, no tiene que estar haciendo clic cuando se mueve de una ventana a otra. Bueno, pues esto es una opción, ¿vale? Bueno, cerramos aquí y nos vamos a el Explorer. Bueno, aquí son las opciones de exploración y de iconos y ese tipo de cosas. Aquí hay un montón de opciones con el mismo que de forma muy parecida a lo que veíamos aquí en general que lo que hacen es cambiar el comportamiento del explorador de Windows, ¿vale? Muchas de ellas se acceden directamente a través del explorador No las vamos a ver porque son muchas y hay que ir viéndolas poco a poco pero bueno, las vais leyendo. Algunas están marcadas y otras no. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues esto de Shortcut que es muy interesante. Bueno, ya sabéis que los iconos de acceso directo desde que se implementaron las versiones de Windows 95 bueno, pues yo que sé venían con una flechita así aquí que nos indicaba que, bueno, esto era un icono de acceso directo a diferencia de los iconos del sistema que no tienen flechita. No sé si ya os habéis fijado alguna vez. Esto lo sabía y supongo que sí, ¿no? Bueno, pues este comportamiento se puede quitar. Podemos decirle que en lugar de mostrar la flecha nos muestre nada, ¿vale? Y, bueno, pues quitar la flechita a nuestro icono de acceso directo de Google y transformarlo, bueno, pues con el mismo aspecto que los iconos del sistema. A veces parpadea, ¿vale? Hasta que refresca los iconos. Bueno, podemos poner una flechita pequeña. Vamos a darle. Fijaos aquí, una flechita muy pequeñita. No se ve, la verdad. Pero bueno, ahí se muestra. O podemos incluso llegar a personalizar ese icono. Fijaos aquí. Y ponerle, bueno, pues yo que sé, estas ruedas dentadas. Y veis aquí que nos indica que es un acceso directo. Bueno, pues esto podemos cambiarlo. ¿Vale? Vamos a darle aquí. Había gente que realmente le molestaba mucho las flechitas de icono de acceso directo. Yo creo que es bueno tenerlas. Y, bueno, es una manera de diferenciar unas cosas de otras. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Tenemos aquí colores. Bueno, esto hace referencia a los colores de los archivos que son especiales. Por ejemplo, archivos comprimidos o archivos encriptados. Bueno, pues esto se puede cambiar si utilizáis archivos comprimidos y encriptados y utilizáis el código este de colores. Se puede cambiar a un código de colores personalizado. ¿Vale? Bueno, thumbnails. Los thumbnails. Los thumbnails que son? Pues estos mosaicos que tenía Windows XP de vistas en miniatura. Estos iconos venían de un tamaño predeterminado y a diferencia de los Windows modernos, no se podían cambiar fácilmente. ¿Vale? Los Windows modernos, bueno, pues con el ratón y el clic derecho y ese tipo de cosas o con la rueda se pueden cambiar, pero aquí no. Bueno, pues esto es una manera de cambiarlo. Si ponemos aquí 200 y aplicamos, tenemos que cerrar sesión. ¿Vale? No nos queda más remedio. Venga, pues cerramos aquí. Cerramos sesión. Entramos otra vez. Nos metemos dentro y veis como ahora mismo los iconos, bueno, pues han cambiado en tamaño y son mucho más grandes. Bueno, pues es una manera de cambiarlo también. ¿Vale? A través de Tweak UI. Estamos en Explorer, thumbnails, bueno, tenemos Command Cames. Los Command Cames hacen referencia a cambiar los accesos estos de teclado que tenían, las teclas especiales que tenían algunos teclados para abrir la calculadora o el Internet Explorer, ese tipo de cosas, bueno, pues se podían modificar a través de los Command Cames. ¿Vale? Customizaciones. Bueno, esto es muy interesante. No sé si tiene realmente mucha utilidad, pero me interesa. Yo no sabía que esto se podía llegar a cambiar. Bueno, las customizaciones. ¿Qué hace referencia a esto? Cuando nosotros abrimos una ventana de Windows podemos decirle, bueno, pues que esto en lugar de verse de esta forma, pues se vea, por ejemplo, en Mosaic. Si nosotros ahora cerramos, el cambio se guarda. ¿Vale? Bueno, pues esto tiene un límite de cambios que se pueden guardar y son 400. Es decir, a partir de 400 el equipo ya no es capaz de recordar la visualización de todas las ventanas. Bueno, pues podemos cambiar aquí y poner 1000 si queremos y poner para que guarde más visualizaciones o menos si nos interesa. ¿Vale? Por ejemplo, 30 o 10 o 5 ventanas únicamente. Bueno, pues esto hace referencia simplemente a eso. Slideshow. Bueno, esto también es muy interesante. Cuando nosotros tenemos una presentación de imágenes y le damos aquí y hacemos una presentación, bueno, pues hay un tiempo entre cada imagen, entre una imagen y otra y la siguiente. ¿Vale? Que pasa de forma automática que está fijado en 5 segundos o 5.000 milisegundos. Bueno, pues eso podemos cambiarlo y podemos poner, por ejemplo, 1000, ¿vale? 1000 milisegundos y al hacer ese cambio, bueno, y al darle aquí a la presentación pues va cambiando de forma automática. No sé si hay que hacer un reinicio. Esperad un momentito. O hacer, hay que darle al OK. Hay que cerrar aquí, quizás. Vamos a darle. Bueno, aquí lo veis. Va cambiando cada segundo sin tener que hacer absolutamente nada. Bueno, pues es el tiempo de refresco, ¿vale? A veces hay que cerrar Power Toys, este el TwiQi o a veces hay que reiniciar. Bueno, hay que probar. Si veis que no se producen los cambios, pues hacer las pruebas. Bueno, en cuanto a Explorer, poco más, ¿vale? Hemos visto casi todo. Common Dialogues. Bueno, esto es muy curioso. Los Common Dialogues, tenemos aquí una opción que es muy interesante. Lo otro, la verdad, es que no me he llegado a darle aquí a trastear con ello. Pero esto sí me ha parecido muy interesante, que son los Place Bar. Bueno, yo no sabía lo que era esto hasta que he averiguado lo que es. Y esto es simplemente cuando nosotros abrimos un documento, por ejemplo, pues yo que sé, con WordPad o con lo que sea. Bueno, pues nosotros le damos aquí a abrir y nos aparece aquí una barrita que yo no sabía que esto se llama la Place Bar con sitios de acceso directo, ¿no? Escritorio, documentos recientes, mis documentos, mi PC. Bueno, pues esto se puede cambiar con el TwiQui. Podemos darle aquí, esto a veces, si veis, desaparece. No sé por qué. Vamos a pinchar aquí en Custom Place Bar y podemos cambiar el orden. Por ejemplo, el primer icono que es este que está aquí, podemos poner el Desktop. El siguiente, por ejemplo, My Computer y el siguiente, mis documentos. Si no queremos más, ¿vale? Ves, aplicamos, aceptamos, cerramos aquí, evidentemente, para refrescar y cuando abrimos, bueno, pues aparecen los iconos que nosotros hemos puesto. Bueno, pues esto es muy curioso, me ha llamado mucho la atención y yo no sabía que esto se llamaban los Place Bar, ¿no? En inglés, no sé si tiene traducción en español, me lo ponéis por ahí por los comentarios, no sé, los accesos de sitios o no sé cómo los llama esto. Bueno, pues los Place Bar se pueden cambiar, muy curioso también. Common Dialogues, ¿no? Bueno, luego tenemos los Tags Bar and Start Menu. Bueno, pues esto hace referencia a la barra de herramientas y al botón de inicio, a cómo se agrupan los elementos aquí en la barra de tareas, ¿vale? Y diferentes comportamientos y luego, bueno, pues comportamientos del menú de inicio. Esto es curioso, fijaos que cuando nosotros abrimos un menú de inicio, bueno, pues aquí nos aparecen una serie de iconos de las aplicaciones que hemos ido utilizando. Claro, ¿qué pasa? Que a veces estamos utilizando, imaginaos, ¿no? Y esto es un uso así, vamos a decir, pues maquiavélico. Cuando estamos trabajando con un juego y se nos queda aquí almacenado, evidentemente podemos darle aquí y decir quitar de la lista con el botón derecho, pero podemos hacer que nunca nos aparezca en la lista, ¿vale? Si pinchamos aquí en el bloc de notas, le damos a aplicar, fijaos que desaparece y aunque abramos el bloc de notas mil veces, vamos a abrir el bloc de notas en accesorios, ¿no? El bloc de notas y lo volvamos a cerrar, pues aquí no nos aparece, ¿vale? Porque lo hemos desactivado de aquí, bueno, pues de la lista esta de programas abiertos recientemente. Bueno, pues es una cosa muy curiosa, pues si queréis jugar mucho, ahora ya a lo mejor no tiene sentido nadie utiliza Windows XP, pero en su momento, pues a lo mejor sí podía tener sentido para ocultar aplicaciones de aquí, de la lista, que no queríamos que la gente supiera que estábamos utilizando. Bueno, Taskbar, Desktop, bueno, pues en Desktop tenemos los iconos que queremos que aparezcan en el Desktop, Por ejemplo, si quitamos mi PC, pues podemos hacer que desaparezca el icono de mi PC, ahí veis como desaparece o podemos mostrarlo junto con mis documentos, ¿vale? Bueno, First Icon, esto me ha llamado mucho la atención y yo no sabía que esto se podía también modificar. Cuando nosotros instalábamos un Windows por defecto y nada más arrancar Windows, siempre nos aparecía el archivo de documentos primero y el archivo de... el icono, perdonad, el icono de documentos primero y el icono de mi PC segundo, ¿no? Debajo. Bueno, pues esto se puede cambiar el comportamiento, ¿vale? Y si nosotros, bueno, pues le damos aquí, vamos a ir un momentito aquí, quitamos los iconos y los volvemos a mostrar, vamos a mostrar otra vez a ver qué ocurre ahora. Bueno, nos muestra igual, pero vamos, en principio, al darle aquí, bueno, pues nos aparecería primero el icono de mi PC y después, a lo mejor hay que reiniciar, ¿vale? o cerrar sesión y luego el de mis documentos debajo, bueno, pues es simplemente para cambiar el orden. Bueno, My Computer, esto hace referencia al comportamiento de la... de esto de... bueno, pues de la... de la ventana de mi PC, ¿vale? Podemos mostrar el panel de control, si le damos a aplicar, se nos muestra por aquí o debería mostrar, vamos a refrescar el panel de control, no aparece, sí, aquí abajo aparece, aquí lo veis, lo podemos mostrar, o lo podemos eliminar, podemos quitar las... las carpetas estas que a mí siempre me molestaban un montón, ¿vale? Si le damos aquí y le damos a aplicar, desaparecen esas carpetas, fijaos qué cosa más curiosa, ¿vale? Y pues mostramos el panel de control que es lo que hemos seleccionado. Luego tenemos aquí las letras, bueno, pues también podemos ocultar o mostrar unidades, ¿no? Fijaos que tenemos aquí una unidad de CD-ROM, pues la vamos a quitar, evidentemente esto no hace cambios de hardware, únicamente lo que hace es mostrar o no mostrar ese tipo de carpetas en la ventana de mi PC, ¿vale? Nada más, no hace cambios de hardware realmente, bueno, pues lo mismo para... bueno, pues otro tipo de unidades que ahora mismo no están disponibles. Vamos a esperar, a veces tarda un poquillo, ¿vale? Ahí lo veis. Bueno, luego tenemos las carpetas especiales, las carpetas especiales hacen referencia a las carpetas de mis documentos, de música, programas, enviar a todo este tipo de carpetas, bueno, pues tenían una ruta, evidentemente, dentro de nuestro PC o dentro de nuestro disco duro y podemos llegar aquí dándole a Change Location a cambiar la ruta de nuestra carpeta, por ejemplo, de mis documentos, ¿vale? Bueno, pues lo podemos hacer a través aquí del tweak UI. Bueno, Autoplay, ¿no? Vamos a verlo, hace referencia a las... bueno, pues a las unidades o a las que nosotros conectamos de forma externa, que es lo que se hace por defecto, ¿no? Si arrancarlas o no arrancarlas o abrir el explorador o abrir un reproductor multimedia, ese tipo de cosas, podemos manejarlas por aquí con el Autoplay, ¿vale? Y luego tenemos aquí algo muy curioso y que he descubierto que tiene un bug aquí en tweak UI que son las letras de unidad. Bueno, cuando nosotros tenemos aquí la ventana de mi explorador, mostramos la etiqueta que nosotros hemos puesto a nuestro disco duro, por ejemplo, este le hemos llamado seg, podemos poner seguridad, ¿vale? Esto es una etiqueta que nosotros escribimos y luego nos aparece la letra de unidad. Bueno, pues esto se puede cambiar de orden e incluso puede hacer que desaparezcan las letras de unidad si no queremos verlas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este menú tiene un bug o está mal hecho y lo que hace no es lo que muestra aquí. Es como si esta opción estuviese aquí, esta estuviese aquí, esta estuviese aquí y está todo cambiado, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, si dices nunca ver las letras de unidad y le das a aplicar y le das a aceptar, aquí nos dice que tenemos que hacer un log off, ¿vale? Pues nos vamos aquí, cerramos sesión, ya veréis lo que pasa. Pues curiosamente no hace lo que dice, hace otra cosa diferente, ¿vale? Bueno, pues si nos metemos ahora aquí, fijaos lo que pasa, bueno, pues que nos ha cambiado, nos ha puesto la letra de unidad primero y la etiqueta después. Bueno, pues curiosamente esto es un bug de TwiQui, no sé si lo conocíais, aún no habíais manejado esto, me ha hecho muchísima gracia, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos aquí mostrar todas las letras de unidad después, vamos a darle a ver lo que hace, hará otra cosa totalmente diferente. Venga, cerramos sesión, abrimos otra vez, nos metemos dentro y fijaos que ahora nos lo pone después en lugar de antes, o sea que está todo como cambiado, ¿vale? Pero bueno, ahí están las opciones, es jugar con ellas, si queréis conseguir algo, pues tendréis que ir algo en concreto, tendréis que ir probando todas, fijaos que dice antes y es que lo pone detrás, o sea, está todo al revés, ¿vale? Bueno, muy curioso, esto me ha hecho muchísima gracia, es un error de Microsoft, yo no sé si alguien lo, bueno, pues lo reportaría, pero aquí está. Bueno, Control Panel, Control Panel hace referencia a los elementos del panel de control, cuando nosotros abrimos el panel de control, a ver si lo encuentro, aquí está, lo podemos mostrar en forma de lista para que sea más cómodo, bueno, pues si esto lo empequeñecemos, tenemos aquí un montón de opciones dentro del panel de control, bueno, pues podemos ir quitando elementos, ¿vale? simplemente desmarcando todas estas casillas, no podemos quitar todos los elementos del panel de control, no sé por qué razón, la verdad, porque algunos no me parecen ni siquiera importantes, pero si hacemos esto, fijaos que desaparecen del panel de control un montón de opciones, ¿vale? Y algunas que no, barra lateral, conexiones de red, escáner y cámaras, fuentes, pues estas opciones que están aquí no se pueden cambiar, pero el resto sí, ¿vale? Y si queremos añadir, bueno, pues simplemente darle y añadimos la opción en concreto, bueno, pues muy interesante. Bueno, plantillas, ¿qué es esto de plantillas? Pues son simplemente los accesos directos que podemos crear aquí dándole al menú nuevo con el botón derecho, ¿vale? Hay aquí una serie de opciones y nosotros podemos ir quitando todo y dejar, por ejemplo, solamente documento de texto. Aplicamos y cuando hacemos botón nuevo, pues nos aparece solamente la opción de documento de texto. Podemos incluso crear aquí nuevos elementos, el nuevo, esto es muy curioso, ¿vale? Crear, pues yo que sé, un archivo raro de HTML o lo que a nosotros nos apetezca, podemos darle aquí y que aparezca en este, pues este listín de elementos. Muy interesante. Bueno, ¿qué más? Tenemos Internet Explorer, bueno, esto hace referencia a opciones de Internet Explorer. Internet Explorer ya no se utiliza, vamos a ver solamente una opción que es Small Animation. Bueno, cuando abriamos Internet Explorer, aquí nos aparecía, vamos a pequeñecer la ventana, una animación que nos decía si el Internet Explorer estaba trabajando o no cuando hacíamos búsquedas. Fijaos que le damos y esto, bueno, pues se pone a animar, ¿no? Bueno, pues podemos cambiar y podemos, bueno, pues poner otra cosa diferente. Vamos a cerrar aquí a ver si funciona. Fijaos que ahora hay otro icono diferente. Bueno, pues eran opciones de Internet Explorer que no vamos a ver porque ya no tienen mucho interés, ¿no? Command Prom, bueno, esto no he sabido saber para qué vale. Debe ser algo para el, bueno, pues el Prom del sistema, de la ventana de MS2, digamos, o de virtualización de MS2, pero no sé muy bien en qué consiste, así que nada. Bueno, Logon, esto es muy interesante, aquí hay algunas opciones muy interesantes. Tenemos el Autologon, bueno, pues el Autologon nos permite, que está puesto ahora mismo por defecto porque yo lo puse así en este Windows XP, nos permite loggear automáticamente Windows XP sin tener que meter la contraseña, ¿vale? Bueno, pues aquí simplemente pinchamos aquí, decimos cuál es el nombre de usuario que queremos loggear y luego metemos el password para que evidentemente pueda loggearse, ¿vale? Bueno, aquí nos dice si existen mails sin leer en la ventana de bienvenida, bueno, pues no sé, cosas del login, ¿no? Settings, pues aquí también cambiar algunas opciones de nuestro, pues de nuestras opciones de nuestro login. Y luego, el Screen Saver, bueno, este Screen Saver es muy curioso, esto no es el tiempo en el que se activa el Screen Saver, sino que es el tiempo que tiene que pasar para que nos pida la contraseña una vez que activamos el Screen Saver. Cuando nosotros activábamos el Screen Saver, cuando nosotros volvíamos al escritorio de Windows, nos pedía siempre contraseña. Bueno, pues es posible poner aquí un tiempo dentro del cual no nos pida esa contraseña. Por ejemplo, si ponemos aquí 10 segundos, bueno, pues cuando se active el apagapantallas, nosotros tenemos 10 segundos para mover el ratón o hacer lo que sea sin que nos pida la contraseña de nuevo. Bastante curioso esto por otro lado. Bueno, Access Control, no he sabido saber para qué sirve. Esto la verdad es que tendría que investigar en qué consiste, pero no he logrado averiguar esto exactamente para qué. Hay un montón de opciones aquí y no sé muy bien para qué sirven. Y luego tenemos por último reparar. Bueno, pues aquí, en reparar, hay dos cosas que me han parecido muy interesantes, que es el caché de iconos. Esto lo que nos hace es, si le damos, fijaos que hay un parpadeo de iconos, nos repara todos los iconos que estén así, bueno, pues mal o que hayan perdido, fijaos que hace cosas, ¿vale? Parpadeo y tal. Y nos restaura todos los iconos y luego está el reparar re-edit, que no sé muy bien lo que hace, aquí nos dice resetear re-edit, la visualización del re-edit a sus opciones por defecto. Bueno, cuando nosotros abríamos el editor de registro de Windows y vamos trasteando, bueno, pues cuando nosotros cerrábamos aquí, entiendo yo que será esto, ¿vale? Vamos a darle otra vez a re-edit, a ver si puedo. Bueno, pues se nos queda, vamos a decir, guardado el historial de por donde hemos andado, ¿no? Pues al darle a repile now, entiendo yo, ahora vamos a darle otra vez, ¿no? Pues no, pues no sé exactamente lo que hace, la verdad. Bueno, pues yo pensé que era simplemente que nos refrescaba esto y se nos quedaba todo el árbol cerrado, tal, pero bueno, aquí nos dice, aquí nos dice exactamente para qué sirve, pero yo la verdad es que, bueno, habría que investigarlo y ver exactamente para qué vale, ¿vale? Pero reparar el registro, hay otro tipo de reparaciones, reparar la carpeta de fuentes, reparar los iconos de las carpetas de mi música, de mis vídeos, de mis imágenes, bueno, hay un montón de cosas, y esto, reparar el conteo de emails sin leer, bueno, pues no sé, si habéis trabajado alguna vez con el mail de XP, pues a lo mejor sabéis esto qué significa. Bueno amigos, no sé, son un montón de opciones, yo creo que es muy interesante, hay algunas realmente muy interesantes que eran por otro lado muy difíciles de cambiar con el registro de Windows, había que estar tocando un montón de claves y un montón de cosas, o estaban muy ocultas en el sistema y que podemos acceder aquí muy fácilmente a través de Tweak UI. Pues nada, espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo vídeo.